Hola, bienvenido a este nuevo tutorial de Lightroom Edge. Hoy vamos a dedicar el tutorial a conocer el nuevo módulo de libros que ha aparecido en la versión 4 de Lightroom. Con este módulo vamos a poder maquetar libros a partir de colecciones de fotos que tengamos seleccionadas en nuestro archivo y decidir cómo queremos componer cada página del libro ofreciendo muchas posibilidades. El módulo de libros de Lightroom además está integrado con un servicio de impresión que nos permite enviar directamente nuestro libro desde el ordenador y a través de internet y recibirlo en casa. Además de esta opción vamos a poder convertir las páginas del libro tanto en ficheros JPGs para que podamos llevarlos a cualquier lugar en el que podamos imprimir ficheros de fotografía corrientes o bien podemos generar un fichero PDF que también podemos llevar aquí a imprimir. Bueno, vamos a empezar con un conjunto de fotografías que tenemos en una colección. Aquí vemos una colección que tiene 57 fotografías y que van a ser las que van a formar parte de las páginas de este libro que vamos a componer. Bueno, lo primero que hacemos es pinchar en el módulo libro y nos vamos a este módulo en el que vamos a realizar la composición. En primer lugar nos encontramos que nos aparece una plantilla de portada y contraportada y unas páginas interiores que vamos a rellenar. Para poder hacer el relleno de estas páginas de las plantillas tenemos un modo en el que hacemos una composición automática y en el que todas las fotos que están dentro de esta colección forman parte del libro. Esto nos permite tener un punto de partida en el que ya tenemos una página por foto y en la que vamos luego a poder ir modificando. Vamos a ver cómo creamos este libro de manera automática. Si nos vamos al panel de la derecha vemos que hay un panelito que pone composición automática. Aquí podemos elegir qué tipo de composición queremos que haga. Aleatorio a la izquierda, a los dos lados, izquierda en blanco fotografía a la derecha, izquierda en blanco una fotografía a la derecha a pie de foto o una fotografía por página. En principio vamos a elegir esto. Esto lo que nos va a hacer es que todas y cada una de las páginas del libro tendrán una fotografía. Elegimos esto y pulsamos composición automática. Esto hace que nos presente todas las fotografías que aparecían en esta colección formando parte de una página del libro. Como punto de partida tenemos esto. Vamos a empezar a ver qué cambios podemos hacer. Bueno, pues cada página del libro nos va a permitir la fotografía que se ha encajado moverla dentro de la mancha que tenemos, hacer zoom en ella o cambiar la plantilla que hemos utilizado. En este caso es una plantilla de una fotografía en la página y podemos bien rellenar la página con una foto entera. Vamos a elegir esta plantilla. A ver, cambio. Y hacemos zoom y rellenará toda la página. O bien podemos hacer que esté encuadrada respetando las proporciones que tiene la foto. Nos podemos encontrar que, bueno, en principio todas las fotografías que vemos aquí encajan bien porque son fotos horizontales. ¿Qué ocurre si nos encontramos, por ejemplo, en este caso esta foto nos está indicando que no tiene resolución suficiente para imprimir? Por lo tanto a lo mejor debemos desecharla como foto que pueda formar parte del libro. O nos podemos encontrar situaciones como esta que es una foto vertical que o bien podemos componer moviendo la imagen o bien podemos buscar una plantilla como esta vertical en la que encajemos la foto completamente. Podemos hacer zoom y dejarla en el punto en el que más nos guste. Cada libro nos permite múltiples plantillas para cada fotografía que las desplegamos pinchando en este punto aquí abajo y en el que vamos a poder modificar la estructura de la pantalla o de la página y donde vamos a poder añadir textos. Aquí tenemos otro ejemplo de otra foto que queremos pasar a una vertical y vamos a hacer zoom. Una vez que tenemos el libro compuesto, pues la libro nos va a permitir varias opciones. La primera va a ser enviar la fotografía para ser impresa por Blu, que es el servicio con el que tiene acuerdo Adobe y que si lo seleccionamos vamos a poder configurar el tamaño del libro que queremos, cómo queremos que sea la cubierta, tipo de papel y luego si queremos que aparezca el logotipo de esta empresa en cuyo caso tenemos un pequeño descuento. Vamos a seleccionar que sí y nos va a decir el precio que va a tener el libro. Si nos queremos informar sobre cómo funciona este servicio, pulsando en más información, nos va a enseñar, nos enseña la página de Blu, donde nos explica cómo funcionan los envíos, el tiempo que tarda, etc. ¿Qué otras opciones tenemos de generación de libros? Pues tenemos PDF, en cuyo caso lo que nos hará será generar un fichero PDF, en este caso dos. Uno para la portada y otro para todas las páginas interiores, donde vamos a poder regular la calidad de los JPGs, en principio vamos a dejar la calidad alta, qué perfil de color que hemos utilizado, esto dependerá de donde vayamos a imprimir, dependerá a ser Adobe RGB, la resolución, esto nos lo tiene que decir el sitio donde lo vayamos a llevar, el enfoque, que va a ser un enfoque de salida que va a aplicar a las imágenes en función del tamaño que van a publicarse, y luego el tipo de soporte, si se va a imprimir en papel brillo mate, seleccionamos aquí el tipo de papel. Vamos a tener luego aquí, si estamos en una página, aquí tenemos otra manera de seleccionar la composición, aquí tenemos las plantillas, accedemos de la misma manera. Vamos a tener más elementos como guías, las celdas, si queremos añadir textos, las tipografías, es decir, en el momento que tengamos páginas con texto, vamos a poder, vamos a ver en este caso, en esta página, vamos a decir que queremos añadirle un pie de página, y que este va a estar arriba. Aquí podemos escribir... Y vamos a poder modificar el tipo de letra para el tipo que decimos que es más grande, es decir, vamos a poder ir creando la maqueta del libro. Bueno, vamos a ver ahora el ejemplo de un libro acabado, en el que vamos a poder ver hasta qué punto podemos llegar a personalizar las páginas y cómo vamos a poder componer y crear algo que puede ser muy atractivo para tener como recuerdo de un viaje o de cualquier cosa la que queramos tener en formato impreso en nuestras fotografías. Bueno, aquí vemos el ejemplo de este libro. Una vez que yo ya he compuesto el libro, en el caso anterior, yo puedo crear el libro dándole un nombre y quedará guardado. Esto que guardamos es tanto el formato de las páginas como las fotografías que están asociadas a este formato, es el conjunto de todo. Si hacemos esto, nos aparecerá lo que vemos aquí, libro Australia, y en el que tengo ya el libro terminado. Aquí podemos ver, por ejemplo, las páginas que nos permite verlas por pares, página a página. En este caso, la portada la considera una página solo. Y vamos a poder ir moviéndonos. Esto nos va a ayudar a maquetar con más detalle cada página. Vemos un ejemplo de una foto con texto, en la que, bueno, pues tenemos una plantilla que tiene una foto horizontal en la parte superior. Las fotografías vamos a poder cambiarlas de orden, simplemente arrastrando las páginas. Las fotos, si queremos cambiar una foto de página, pues simplemente arrastrando de una página a otra, vamos a... Aquí podéis ver cómo las diferentes páginas nos permiten conseguir una maqueta atractiva y que vamos a personalizar. Podemos tener plantillas, como veis aquí, de fotos panorámicas que ocupan una página completa o distintos tipos de fotos de páginas en las que tenemos bien plantillas que llena la foto recortada o plantillas que podemos componer con varias imágenes. Hay plantillas de una, dos, de tres, de cuatro fotos, distintos tipos, aquí lo vemos. Todas las que hay de distintas. Entonces, una vez que hemos terminado de componer nuestro libro, simplemente pulsamos a enviar a Blur y en este caso, que tengo yo mis contraseñas metidas, bueno, pues ya me conectaría, me diría cuánto me va a costar el libro y pulsando en cargar libro, enviaría a Blur el libro para recibirlo, ¿vale? Bueno, pues espero que haya sido interesante el tutorial y, bueno, animaros a que queréis vuestros libros. Un saludo, hasta luego.